Hemos trabajado todos estos días arduamente junto con los chicos de la Secretaría de Turismo para que este día sea fantástico y hasta el clima nos acompaña porque hizo una mañana muy fría pero ahora está lindo. Sonia, lo que vemos es que la gente está disfrutando, como suele pasar a lo largo de todo el año pero hoy es un día muy especial, pero hay contingente dando vuelta y con una guía explicando por ejemplo lo que es toda la historia que encierra este Fortín Pabón. Sí, de esa manera arrancamos la jornada del Día Internacional del Turismo con una guiada en el Fortín Pabón, lugar histórico. Así que está el guía con gente del pueblo, con turistas y gente que ha averiguado a ver a qué hora empezaba el evento y se ha acercado. Así que bueno, en este momento están recorriendo el lugar que hemos puesto en valor. En realidad siempre estamos tratando de hacer mejoras y arreglos en el lugar porque hay que mantenerlo todo el tiempo, porque es algo que se va destruyendo, porque es hecho a barro. La verdad que es una cosa que hay que mantener todo el tiempo. Pero en este momento está ambientado de la época, con los fortineros, las mujeres que habían en ese momento. La verdad que está hermoso. Bueno, la colocación de esos fortineros le da otra impronta al lugar, ¿no? Sí, es una sorpresa para la gente que llega porque no se imagina. O sea, hemos puesto algunos de los ranchos ambientados, no están todos. O sea, no vamos a decir demasiado si vienen y los ven. Durante la tarde vamos a estar todo el día, la gente puede entrar, no necesita la guiada, solamente ingresa, recorre, porque hay muchos que ya lo conocen o han estado, así que los invitamos a que puedan venir. Bueno, otro de los lugares que, digamos, si uno llega a San Lungaray, hay que pasar a visitar y recorrer, es el centro de interpretación que tienen aquí. Sí, sí. Bueno, la Asociación de Turismo, de la cual soy presidenta, tiene su sede en el centro de interpretación de las obras de Salamone. Ahí nosotros trabajamos los fines de semana, fines de semana largo, vacaciones de verano y de invierno. Estamos ahí cubriendo horarios y haciendo actividades también durante todo el año. ¿Cómo ven esto del crecimiento del turismo? Porque, bueno, esto es un tema. A veces uno quiere que el turista llegue, pero después también hay que tener con qué responder. Y, obviamente, bueno, si uno se fija en la naturaleza y mira la historia, por ejemplo, evidentemente hay con qué responder. Hay con qué responder, pero por ahí se hace difícil, o sea, mantener o concientizar un poquito a la gente que este es un pueblo turístico y que hay que, por ejemplo, tener los negocios abiertos. Pero, bueno, de a poco se va logrando. Nosotros acá tratamos de estar lo más posible. El turismo está llegando, está llegando bastante ahora buscando lugares tranquilos. Entonces, Aldungaray es un lugar que tiene mucha historia y tiene mucha naturaleza. Tenemos el río Sauce Grande, que acá aquí nomás lo tenemos. Bueno, así como el río Sauce Grande, tenemos las obras de Salamone, tenemos la iglesia, Nuestra Señora del Tránsito, el ferrocarril, tenemos, bueno, muchas cosas para ofrecer. Históricas, como te decía, incluso las casas antiguas que aún perduran. Y, bueno, siempre, bueno, con el acompañamiento de la Secretaría y la Dirección de Turismo, que nos acompañan mucho. Algo que nosotros siempre destacamos cada vez que hablamos de Aldungaray es el sentido de pertenencia que tiene el vecino. Es una localidad muy particular dentro de todas las otras localidades que hay dentro del distrito. Sí, yo he estado invitando hoy, pero, bueno, es un día de trabajo. Y así que esperemos que a la tarde por ahí se acerquen cuando tienen los negocios cerrados o cuando no están trabajando. He convocado a mucha gente, pero, bueno, hoy es lunes. Y eso nos... es el Día Internacional del Turismo, nos cae lunes y lo hicimos el lunes. Así que hacemos los 7 de enero también. Cae lunes, es lunes, cae martes, es martes. Y viene la gente que puede. Así que, bueno, esperamos a la gente durante la tarde porque van a haber más actividades. Así que esperamos que se lleguen. Sonia, gracias. Bueno, gracias a ustedes por estar y esperamos que vengan. Y la Asociación de Turismo Comunitario de San Nugaray está a disposición del pueblo, de los turistas, de la comarca, la sede de la ventana y todo aquel que quiera pasar por acá, por el pueblo.